Pues sí amigos, es una pena, se acaba el verano y con ello, eso sí, viene la buena noticia, nuevos juegos para terminar ya y cerrar esta gran generación que hemos tenido. Así que hemos decidido hoy hacer un recap, hacer un resumen de los juegos que todavía quedan por salir en PlayStation y que más ganas tenéis. Así que, vamos a ello. Antes de empezar y mientras llega la fiesta de los juegazos, que como siempre sabéis que suele comenzar el mes que viene, en septiembre vamos primero con un repaso rápido a los títulos que llegan en el mes de agosto, que vienen con un montón de sorpresas y además todavía tenemos días libres para sacarles el máximo partido. Agosto comenzaba con el esperado Fast & Furious Crossroads, una nueva historia dentro del universo que tanto nos gusta de Fast & Furious, creada por Slight & Matt Studios de la mano de Universal y Bandai y protagonizada por Dom, Letty y Roman. Como expertos en carreras y coches, no es de extrañar que se hayan marcado un juegazo con un gameplay explosivo lleno de acción y velocidad que contará con modo historia lleno de personalización con los coches y gadgets de las películas que os encantará y además un revolucionario modo online en el que tendremos que elegir entre una de las tres facciones que lo conforman, policías, héroes o villanos. Este mes también tendremos Final Fantasy Crystall Chronicles Remastered y Wasteland 3. Y antes de pasar a los juegos que llegarán en los próximos meses, mención especial, eso sí, para Captain Tsubasa Rise of New Champions, solo que es lo mismo el divertido juego de fútbol estilo arcade de Oliver y Benji. Lo pudimos probar hace unos meses y va a hacer las delicias de los fans del mítico manga-anime con sus tiros imposibles y personajes icónicos como Oliver Atom, Benji Price o Mark Lenders, entre otros. Septiembre comienza fuerte con la llegada de los más tops como nuestro elenco favorito de superhéroes, los primeros en llegar y del que os iremos dando más detalles muy pronto. ¿Cómo está el hype por reunirnos con ellos en una nueva historia? El 4 de septiembre regresa al videojuego que transformó el mundo del skate. Podremos volver a nuestra infancia de la mano de otro top, Tony Hawk, y el remake de sus dos primeros juegos. Combinará todos los niveles originales, los skaters profesionales, los trucos de la vieja escuela y además podremos enfrentarnos a otros en duelos locales y en línea y realizar como siempre impresionantes trucos con nuestro batín. Todo ello con la banda sonora clásica del juego que sin duda marcó a toda una generación. ¿Os parecen pocos juegazos para empezar el mes? Pues ojo porque el día 4 volveremos también a las canchas con NDA 2K21. El simulador de baloncesto por excelencia llegará repleto de novedades, con unos gráficos de infarto y como siempre dos ediciones, esta vez con la novedad de que tendremos dos para cada plataforma. En PS4 tendremos la estándar protagonizada por Damian Lillard y la edición leyenda Mamba Forever a modo de homenaje para Kobe Bryant con 100.000 VCs, 10.000 puntos de mi equipo, dos cartas de zafiro, zapatillas, fichas, potenciadores y un montón más de rewards, la cual nos dará también acceso a la versión estándar de PlayStation 5. Y por otro lado, las creadas desde cero para PlayStation 5 con Zion Williamson en la portada del estándar y Bryant de nuevo en la edición leyenda, también con decenas de rewards. Si os decidís por las versiones de PlayStation 5, podréis acceder también a la versión de PS4 hasta que llegue la nueva consola gracias a la progresión cruzada en mi equipo, con lo que conservaréis las cartas, fichas, MT y progresión y el monedero compartido para no perder vuestros UVC al cambiar de generación. Si septiembre parece cargadito, iros organizando bien la agenda para poder jugar a todos porque octubre comienza con un bombazo del regreso de Crash Bandicoot con un nuevo y original título para la saga tras años de espera. Aunque nos lo hemos pasado de lujo con los remakes, por fin podemos decir que Crash Bandicoot 4 es una realidad y nos queda muy poco para jugarlo el 2 de octubre. Volveremos con Crash y Coco al estilo clásico de plataformas, pero con un montón de novedades y habilidades que adquiriremos en parte gracias a las nuevas máscaras cuánticas que encontraremos en esta brecha espacio-temporal en la que obviamente nos enfrentaremos de nuevo al malvado y eterno enemigo de Crash, Neo Cortex. El mismo día de octubre podremos vivir una nueva aventura espacial a bordo de cazas de combate estelares con Star Wars Squadron y sus divertidos enfrentamientos online 5 contra 5, además de un interesante modo campaña para un jugador. Planifica todas las escaramuzas con tu escuadrón antes de despegar a los campos de batalla de toda la galaxia y triunfa en equipo en lugares ya conocidos y en otros nunca vistos, entre los que estará el gigante gaseoso Jabin Prime o la luna destrozada de Galitán. Podremos tomar el control de diferentes cazas estelares tanto de la Nueva República como del Imperio y modificar nuestras naves a lo largo del juego. Para una experiencia más inmersiva, ponte las gafas de realidad virtual de PlayStation y disfruta de Star Wars Squadrons también en realidad virtual. El día 9 tendremos la esperada nueva entrega de FIFA, FIFA 21, que regresa cada año con novedades y nuevas mecánicas que volverán locos a los amantes del simulador por excelencia de fútbol. De momento y aunque queda poco, los DEA se están reservando las sorpresas con FIFA, así que tendremos que esperar para conocer más sobre uno de los juegos que más engancha a los jugadores de PlayStation en todo el mundo. Lo que ya hemos visto eso sí es que Kylian Mbappé, la estrella del PSG, será el protagonista de las portadas que llegan con un diseño rompedor y de lo más actual, al igual que los trailers, que tienen rollazo y donde hemos podido ver, además de a un montón de jugadores como Joao Félix, algunas pistas como el modo online de volta o nuevas celebraciones y desmarques. Tendremos tres versiones, la Standard, Champions Edition con rewards exclusivos y acceso anticipado y la Ultimate Edition, la más completa de todas, llena de rewards y extras, perfecta para empezar fuerte en fútbol. Y terminamos octubre con el regreso de Watch Dogs el día 29 y el nuevo juego de la saga Watch Dogs Legion, un nuevo y enorme mundo abierto en el que esta vez podremos jugar con prácticamente cualquier personaje que nos crucemos y tendremos que crear una resistencia para recuperar el futuro de la ciudad. Cada persona contará con su propia historia, personalidad y habilidades que harán de esta aventura algo totalmente nuevo y diferente. Una propuesta que desde luego pinta de lo más interesante y en la que, como siempre, la base de todo será hackear. Además, podremos vivir también esta aventura de forma online con hasta cuatro jugadores para cooperar y llevar a buen puerto nuestras misiones en esta original representación de la ciudad de Londres, en la que, como no, podremos visitar un montón de lugares icónicos. Y entramos ya en noviembre, un mes fresquito perfecto para un viaje al siglo IX, concretamente a la era vikinga. ¿Qué os parece? Podremos hacerlo el 17 de noviembre con Assassin's Creed Valhalla y esta nueva aventura de mundo abierto de la saga Assassin's Creed en la que lideraremos a un grupo de vikingos a través del gélido mar del norte hasta Inglaterra, país de exuberantes paisajes y reinos enfrentados. Y tenemos una única misión, construir un nuevo hogar, cueste lo que cueste. Encarnaremos a Eivor, una feroz leyenda vikinga en busca de gloria, con la que podremos saquear a nuestros enemigos, crear y desarrollar nuestro asentamiento y decidir la mejor estrategia posible de alianzas para prosperar. Como ya hemos visto, podremos jugar tanto con la versión masculina o femenina del protagonista, algo que no afectará ni a la historia ni a la jugabilidad, además de poder forjar nuestra propia leyenda con cada decisión que tomemos, siguiendo, eso sí, con la estructura de los últimos juegos de la saga. Tendremos nuevas armas, combates brutales y un nuevo árbol de habilidades y mejoras para crear a nuestro guerrero perfecto. Como punto de destacar y siguiendo la línea de los juegos de Ubisoft, encontraremos además un apartado gráfico y visual espectacular que eleva esta aventura vikinga a niveles épicos. Y cerramos noviembre con uno de los más esperados del año. Se ha hecho derrogar, pero parece que por fin el día 19 podremos disfrutar del mundo futurista distópico más esperado por la comunidad, Cyberpunk 2077. Un mundo abierto que nos llevará hasta Night City de la mano de V, un mercenario en busca de un implante único que permite alcanzar la inmortalidad. Por el camino nos encontraremos cientos de personajes e historias que cambiarán el rumbo de la aventura dependiendo de las decisiones que tomemos, que se verán alteradas también por las mejoras cibernéticas y estilo de juego que tomemos, porque en Cyberpunk podemos hacer lo que queramos, desde gastarnos el dinero que ganemos en armas o implantes corporales, o por el contrario, comprando coches o ropa. Y es que, como sabéis, la personalización en este juego es tan grande que podremos elegir hasta los detalles más íntimos de nuestro personaje. Un título esperadísimo creado por CD Projekt Red que pinta de maravilla y que además promete un montón de cameos de caras conocidas. ¿Preparados para viajar al futuro? Como veis, tenemos para rato hasta que llegue la nueva generación de la que hablaremos también muy pronto en el canal, porque estará llena de juegazos, pero hasta entonces tendremos juegazos como los que hemos destacado hoy y otros que nos hemos dejado por el camino como Iron Harvest o la nueva entrega de Dark Pictures, así que muy atentos porque esta generación va a acabar por todo lo alto. Así que ya sabéis, si os ha gustado, tenéis ganas, tenéis hype, dadle a like, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima. Pero hasta que llegue ese momento, me lo estoy inventando todo. Como veis, tenemos para rato hasta que llegue la nueva generación. Aquí hemos destacado uno. ¡Gracias!